Escolares y colegiales de la zona indígena de Conti y el Progreso del Distrito de Pavón obtuvieron nuevos conocimientos para mantener una vida saludable y segura gracias a una iniciativa que enlazó a diversas instituciones y organizaciones privadas. Mariela Espinosa Cruz, jefa de gestión de trabajo social del área de salud de Golfito, dijo que son alrededor de 300 menores indígenas de una escuela y dos colegios del Distrito de Pavón, quienes aprendieron sobre los riesgos del fumado, la higiene de manos, salud buco dental, la explotación sexual y comercial, las infecciones de transmisión sexual, entre ellas el SIDA. También hablaron sobre otros temas de salud, al igual que recibieron educación financiera, según indicó la funcionaria. Se planeó en el marco de la iniciativa Salud Mesoamérica en la unidad de coordinación local donde estamos el Ministerio de Salud, la Casa Costa Vicente, el Seguro Social, el MERS, el PANI y el TENCINAI en llegar o trabajar con población infantil y población adolescente de territorio. En esta ocasión se decidió trabajar con el colegio y escuela de la zona de alto conto y progreso. La idea principal era llevar información actualizada a los niños y adolescentes y así mismo concientizarlos en cuanto al tema de salud en sus diferentes esferas. Espinosa precisó que a este proyecto se sumaron el proyecto Misión Tiburón Martillo, la Cámara de Turismo de Golfito, el Instituto Costaricense de Electricidad, el Gobierno Municipal de Golfito, el Banco Popular y el Comité de Deportes de este cantón.